No, no, es viejo el traje. No importa si no, el look que tenés es un look muy presidencial. Yo creo que hay que actuar lo que uno quiere ser. Yo quiero ser presidente. Por eso te digo, hay que actuar lo que uno quiere ser. Quiero ser presidente, siento además... Pero ya te vestí como presidente, ya es importante, porque antes andabas deportivo, con esa campera de los canelones que era horrible. Ah, la... La chivaste por suerte. Son momentos de la vida, también... Estás muy presidencial, muy presidencial. Tiene que ver la agenda. Bueno, ¿qué te da la calle en estos momentos? Mucha desilusión, Chiche. Mucha tristeza, desánimo. La idea de que... De que Argentina ha perdido una gran oportunidad, de que el gobierno no encontró el rumbo, eligió mal el camino, atacó demasiado a la clase media, atacó al mundo del trabajo, y se concentró en mirar al Centro Internacional Financiero, que además le dio la espalda. Vos pensá que a la Argentina vinieron capitales golondrinas, hicieron carry trade, se llevaron la plata de las altas tasas de interés, de la devaluación, pero inversión genuina en la Argentina hay, cuando el que tiene una pyme, cuando el que tiene un comercio, cuando el que tiene una empresa grande y está acá en el país, y tiene sus hijos acá, está pensando en invertir. Y el gobierno en ese sentido hizo todo para que la única inversión que en la Argentina hoy rinda sea la tasa de interés. Presión impositiva. La renta, digamos, vivir de renta. Vivir de rentas, vivir de actividades. Vos pensá que la tasa de interés, Chiche, hoy hace que el comerciante, que el laburante, que el empresario no tenga posibilidad de financiarse. La presión impositiva es la más alta de América Latina, la más alta. En un momento vamos a hablar del tema impositivo, porque normalmente en los discursos de los candidatos se habla obviamente de la preocupación por la clase trabajadora, por la clase media y todo, pero hay un tema que tiene que ver que la presión impositiva en la Argentina se ha convertido realmente en una tragedia. 42% promedio. Hay actividades donde la gente trabaja 18 días al mes para pagarle al Estado. Este gobierno prometió eliminar el impuesto a las ganancias. ¿Lo subió? No solo lo subió, sino que además le empezó a cobrar a los jubilados. Cuando en el 2016, no sé si te acordás, que el gobierno me empezó a descalificar, acusar de oportunista, de ventajero por la pelea de ganancias, nosotros decíamos dentro de un año va a haber más de 2 millones pagando impuesto a las ganancias. Hoy estamos en 2.200.000 más los jubilados. Y desgraciadamente el problema es que el gobierno en lugar de financiar su fracaso produciendo más, exportando más, generando recursos genuinos, hizo dos cosas. Y dio plata prestada y apretó a la clase media argentina. Fíjate lo que pasó con bienes personales el año pasado. El gobierno te aumentó a vos el impuesto a los bienes personales. Ahora, el que tiene la plata en Miami, en Nueva York, en Suiza, no se la quiso aumentar. En la Argentina hoy, el que trabaja y el que produce paga más impuestos que el que timbea afuera. Hay un PBI de la Argentina afuera. Sí, dicen que hay un PBI. Hay un PBI de la Argentina afuera. O sea, si vos esa plata generás incentivos, bajás impuestos, ponés en marcha el aparato productivo, recuperás el consumo, generás que esa plata venga porque... Eso tiene que ver más, vos creo que vas a coincidir conmigo, es un tema cultural también. Yo tenés que cambiar la matriz cultural de la Argentina. Porque lo que vos decís, que gana más el que vive de renta que el que labura, eso sí, desgraciadamente. No es una novedad. Sí, en realidad, Chiche, ahí lo que tenemos que mirar es algo que tiene que ver con cómo funcionan los incentivos en la economía. Si vos ganás más plata produciendo porque el Estado, en lugar de castigar con impuestos al que produce, castiga más con impuestos al que timbea, vos vas a dejar de timbear y vas a poner la plata a producir. Es un problema de cómo alineás los incentivos. O sea, si yo te digo, mirá, Chiche, si venís al programa y el programa anda bien y la gente está contenta, vamos a poner masitas para que al final del programa se coman unas masitas. Ahora, si anda mal, vamos a poner galletitas de agua. Vamos a laburar para que haya masitas en lugar de galletitas de agua. Bueno, el problema es que acá los incentivos están mal alineados. Bueno, te vuelvo a repetir, en el impuesto a los bienes personales, el que tiene un taller, el que tiene un comercio, paga más que el que tiene la plata afuera. Entonces, vos tenés que bajar el impuesto a las ganancias, vos tenés que bajar el impuesto a los bienes personales al que está produciendo acá y tenés que subirle el impuesto a los bienes personales a los que tienen la plata afuera durmiendo. Ahora, ¿pero esto no te va a asustar a la patria financiera? Bueno, pero también decían en el 2015 que yo cometí un error hablando de grabar la renta financiera porque asustaba a la patria financiera. Pero vos tenés que animar a la patria productiva. Hay que terminar con la patria financiera, con la patria de la timba y pasar a la patria productiva porque además no es la primera vez que nos pasa como país, ya nos pasó con Caballo y con Martínez de Hoz. Y ya vimos los resultados. Entonces, hoy el gobierno hizo un primer intento por tratar de poner en marcha el tema economías regionales. Involucra 17.000 empresas. ¿Sabés cuántas pymes hay en la Argentina que no están dentro del anuncio del gobierno? 200.000, 300.000. 840.000. La Argentina tiene 857.000 pymes. Vos pensá, si yo le facilito impositivamente la realidad a esa pyme, le facilito el crédito a esa pyme, y después hablamos del crédito y la presión de AFIP, vos pensá que me genere un empleo y medio cada una. Un millón de personas. ¿Qué es poner en marcha la economía argentina? Un empleo y medio cada una. Y vos, hoy vengo de estar con la gente de la industria gráfica. Están a la mitad de su capacidad de producción. Bueno, toda la capacidad industrial que salió el otro día. Están en 50% de su capacidad. O sea, tenés máquinas paradas en todo el país. Tenés máquinas paradas, tenés gente que no está ocupando su puesto de trabajo, gente que no está haciendo hora extra. Mientras, hoy sale también que en la Argentina los grandes ganadores del año pasado, ¿quiénes fueron? Los bancos. Y las entidades financieras. Hoy las entidades financieras ni siquiera te toman el laburo de cambiar los cheques a vos. Lo de poner en el banco. Claro. Porque le da más renta todavía. Claro. Ahora, vos fuiste compañero de ruta el primer año de este gobierno. Yo aposté... Viajaste a Davos. Sí, claro. Aposté... ¿Te engañaron a vos también? Sí, claramente. Pero el engaño se vio enseguida. El presidente nos convoca a decirle al mundo, miren, presidente y oposición, juntos, hablarle a los inversores extranjeros. Bárbaro. Yo por mi país estoy dispuesto a hacer eso y mucho más. Yo soy hijo de inmigrante, chiche, amo este país, lo amo. Porque mis viejos consiguieron todo acá, porque crecí acá y porque lo recorro y sé que tiene una enorme capacidad. Cuando volvimos, le digo al presidente, me parece que es la hora de que convoque a un gran acuerdo por Argentina, que convoque a políticas de Estado. No, gané yo, gobierno yo. Esto es lo que te dijo Macri. Esa fue la respuesta. Y yo creo que la Argentina lo que necesita es un gran acuerdo. Pero a pesar de eso vos lo apoyaste. No. ¿Ustedes votaron muchas leyes? Sí, pero a partir de ahí, hace memoria, empezaron las discusiones. Primero, designan jueces de la corte por decreto, se lo rechazamos. Después viene la discusión del blanqueo. El presidente pidiendo que pongamos a los familiares de los políticos en el blanqueo, nosotros le dijimos que no, lo saca por decreto. Fuimos a la corte. Y después viene la discusión que desató la guerra. Tarifas e impuesto a las ganancias. El 9 de julio del 2016 le mandé una carta al presidente diciéndole, Presidente, si usted hace esto con las tarifas, va a demoler la capacidad de compra de la clase media. Va a demoler a la PyME para beneficiar a 10 empresas. El resultado final es, ganaron 10 empresas, las 10 empresas que son su círculo de amigos, y hay 25 millones de argentinos que perdieron del bolsillo 960.000 millones de pesos. En ese momento, con Margarita Stolwizer, le planteamos, le hicimos una propuesta diciendo la luz, el agua y el gas no pueden aumentar más que los salarios. Aumentemos por el coeficiente de variación salarial. ¿Qué es esto? Seguir el promedio de los sueldos y las jubilaciones y habilitar a que las empresas tengan el aumento en la luz, en el agua y en el gas, de acuerdo al promedio de las jubilaciones. ¿Qué hubiese hecho eso? Ir mejorando el gasto público, pero permitiéndole a la gente absorber el aumento. Pero eso ya pasó, Sergio. Perdóname que yo estoy como muy histérico con el futuro. Porque eso ya está, ya fue. Lo que se perdió, se perdió. Ya no hay manera. Hay que pensar cómo sigue esta historia. ¿Existe esa posibilidad de que alguien que el 10 de diciembre se haga cargo del gobierno cambie esto en un tiempo? Sí. ¿Sí? El 11 de diciembre, si me toca gobernar la Argentina, voy a llamar a una Moncloa Argentina. Voy a sentar empresarios, trabajadores, voy a sentar a las distintas fuerzas políticas a plantear a los credos, porque también hay un tema de valores en la Argentina, pero además necesitamos que ese acuerdo que firmemos tenga quien lo controle socialmente. ¿Y cuáles son los puntos centrales? Reforma tributaria. Rediscusión del acuerdo con el fondo. ¿Te citó el fondo ahora o no? Yo ya estuve reunido en diciembre. Y ya le dijimos en diciembre, este acuerdo así como está, no lo vamos a respetar. Lo queremos discutir, lo queremos renegociar, porque esto es gravoso para la Argentina. Ustedes tienen que entender que los muertos no pagan. Yo creo que tienen una visión realista de la Argentina, que más allá de lo que dicen de contexto, tienen una visión realista de la Argentina y saben... Eso no se puede pagar. Que eso, así como está, es malo para la Argentina. El acuerdo con el fondo tal como está es malo para la Argentina y hay que rediscutirlo. Y para eso todos nos tenemos que poner de acuerdo y decirle, señores, vamos a cumplir con ustedes, pero de la manera que podemos cumplir. Tenemos que rediscutir qué hacemos con la justicia y la seguridad, con la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. Tenemos que rediscutir y ponernos de acuerdo con el tema educativo. Tengo entendido que la seguridad va a ser el pivote del gobierno. Pero ¿y qué hizo el gobierno? Chiche, ¿vos vivís más seguro que hace 3 años? No, no vivo más seguro. ¿Vos creés que la gente que nos está mirando vive más segura? No, pero van a hacer pivote sobre eso. La Taser, la lucha contra la droga... Mirá, el lunes el bloque del Frente Renovador va a convocar al gobierno a decirle, vengan ahora en Extraordinarias a discutir el Código Penal nuevo. Porque vos sabrías... No hay Extraordinarias. Bueno... ¿Va a haber? Vamos a discutirlo, si no hay o hay. No sé. Vamos a discutirlo. Me parece que no va a haber, qué sé yo. Vamos a discutirlo, si no hay. Porque el Congreso está cerrado y lo cierra el gobierno porque la enorme mayoría de las fuerzas de la oposición hoy quiere, por ejemplo, discutir un nuevo Código Penal. La Ley Penal Juvenil. No sólo el régimen penal juvenil. Porque para resolver el tema de los menores, además de bajar la edad de imputabilidad, tenemos que resolver el tema de los institutos de menores. Y ahí hace falta una fuerte... Claro, para no meterlos en una fábrica de delincuentes, sino en un centro de recuperación que les enseñen a trabajar, que los recuperen en el sistema educativo. Antes que me olvide, porque en una de esas después me olvide y se termina el tiempo. Quiero ser el siguiente. Yo siempre creo, y lo afirmé, que vos debés ser uno de los tipos que más sabe del sistema jubilatorio. Dirigiste el ANSES durante muchos años, en una época con mucho éxito que estaba... Yo le digo lo siguiente. ¿Cuál es la verdad del sistema jubilatorio argentino? Está fundido, lo fundieron, lo afanan... Porque no puede ser que 6 millones de jubilados la sigan pasando como el traste cuando todo el mundo dice que el fondo de sustentabilidad lo están usando para pedalear otra cosa. ¿Cuál es la verdad del fondo? Está fundido el ANSES, no tiene plata. Es un sistema que se terminó, ¿cómo es la historia? A ver, si querés te doy una explicación larga y técnica o si querés te doy una explicación más cortita. Una explicación corta y que se entienda. Bueno, primero tenemos que entender que los sistemas de jubilación en el mundo nacieron en la revolución industrial. Sí. Con otra expectativa de vida. La gente vivía menos tiempo. Sí. Y además había mucha más gente en el mundo del trabajo. Hoy hay menos gente en el mundo del trabajo por la revolución de la tecnología y la gente vive más tiempo. ¿Eso qué significa? No acá en la Argentina, en el mundo. Sí. Que lo que antes se financiaba con el aporte del trabajador y la contribución del empleador, ahora se financia también con impuestos. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno usó plata. Este gobierno y el anterior usaron plata, que era plata solo de los jubilados para otras cosas. No, de hecho el fondo de garantía y sustentabilidad del que vos hablás, nace en mi gestión, porque yo lo que hice fue decir, esta plata es de los jubilados, no se puede tocar para otra cosa y por lo tanto vamos a crear un fondo para ir poniendo la plata que aparezca como excedente. Yo me acuerdo que vos me contaste en un momento que había para pagar jubilación durante 15 meses aunque no entrara un SOPE. Exactamente. 15 meses estaban asegurados de salario. ¿Qué pasó en el medio? Manotearon la plata de los jubilados para financiar al Estado para colocar... Acá hay un ministro de este gobierno que hoy ya no está, que puso la plata del ANSES en un fondo que él administraba en Miami, en el fondo AXIS. Caputo. Está denunciado en la justicia por ese tema y algún día va a tener que rendir cuentas. Como esa tenés un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque como esa era la gallina de los huevos de oro, todos le pegaron manotazos y le siguen pegando manotazos. ¿Y hoy están hundidos? No. ¿Cuál es el problema de la composición del fondo hoy? El peso que tiene la deuda pública. La plata que el Estado le pidió a ese fondo para financiar su funcionamiento. Entonces, lo que terminó pasando es, usaron plata de los jubilados para financiar otras cosas del Estado. Esta es la realidad. Ahora, así todo, el fondo sigue dando utilidades. Si el año pasado hubiesen hecho caso al planteo de Mirta Tundis, de que cada jubilado recibiera una parte del 70% de la ganancia del fondo, cada jubilado a fin del año pasado hubiese recibido 19.000 pesos de bono de fin de año. ¿Vos pensás que hoy...? Le cambiaba el año. Le cambiaba el año. Le cambiaba el año. Perdieron 21% de poder de compra con la jubilación. Chiche, los jubilados son el sector más castigado por este gobierno. Son el sector que más perdió. Es un alto porcentaje de la población. Estamos hablando de 4, 6, más del 12% de la población argentina. Hay un acuerdo por Argentina, hay un gran acuerdo donde todos participamos. Una cosa que tiene que dar clara es, la plata de los jubilados es de los jubilados. Y se usa solo para eso. Y los impuestos, cuando vos compras cigarrillos pagás jubilaciones. Cuando vos cargas nafta pagás jubilaciones. Cuando compras leche en el supermercado pagás jubilaciones. Porque hay una parte de esos impuestos que va a las jubilaciones. Ahora, ¿cuál es ese problema? Empezaron a cargar la ampliación de la Asignación Universal, que era parte del fondo del sistema de asignaciones familiares. Y empezaron a cargar otras obligaciones del Estado. La devolución del 15%... Ahora, ¿vos lo podés cambiar eso? Sí, claramente. Lo primero que tenés que hacer es establecer que la plata de los jubilados... Es de los jubilados. Yo en eso... Te voy a decir una cosa. Tanto el expresidente Dualde, como el expresidente Kirchner, en el periodo 2002-2007, nunca permitieron que desde el Ministerio de Economía se tocara esa plata. En términos de reconocimiento. Y eso me dio mucha libertad para decir este es el fondo de sustentabilidad del sistema. Dentro de un rato van a dar el índice de inflación de enero. Creo que va a estar en el 2,5%. ¿Cómo calificás la gestión económica de este gobierno? Fracasó. 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 Porque tiene... Venimos de un 48% de inflación del año pasado. 47%. Una cosa alucinante. Bueno, el récord de inflación de los últimos 25 años. Fracasó en la lucha contra la inflación. Pero además, habiendo prometido... Yo el otro día veía, viste que te mandan videos en el teléfono, un videíto de un programa de Mirta del Gran, donde el actual presidente decía no, la inflación... La inflación es un... La domino en dos minutos, es una pavada. Es porque gobiernan mal. Es porque gobiernan mal. Y en realidad, lo que hicieron es agravarla, porque el peso de las tarifas, el peso del tarifazo y el peso de la presión impositiva, le pone una base, un piso a la inflación fenomenal. Entonces, cada vez que aumenta impuestos este gobierno, presiona sobre la inflación. Cada vez que aumenta la luz para que los 10 amigos del presidente, dueños de las empresas de energía ganen, le pone más peso a la inflación. Cada vez que aumenta la nafta para beneficiar a las petroleras, le pone un peso a la inflación. La dolarización de la nafta, la luz y el gas, le puso el peso del aumento que le dio en el reconocimiento de tarifa y del aumento que le dio por la devaluación. Ahora, el próximo presidente, que a vos te toca a vos, que se va a tener que pelear con los monopolios. Sí o sí. Siempre que sos presidente en un país en vías de desarrollo como es la Argentina, tenés que ponerle límite a los que concentran. Y ese es el rol del Estado, Chiche. Ese es el rol. Gobernar es usar el Estado para promover el ascenso de los más débiles y ponerle límites a la concentración de los más fuertes. Ese es el rol del Estado. El rol del Estado es equilibrar las relaciones sociales. El otro día vi el reportaje al presidente que le hizo Ross Itzner, ¿no? Que se lo ve deprimido al presidente. Yo lo veo muy deprimido. No tengo un gran conocimiento del presidente, lo lo he visto tres, cuatro veces en mi vida. Pero lo veo como deprimido. Creo que está como... Dándose cuenta que no le fue bien, ¿sí? Yo creo que desde la depresión es jodido gobernar. Vos estuviste dos veces a punto de desgalar y ahí peleando la... ¿Te deprimiste vos? Quiero saber cómo te manejás con la depresión porque es un tema complicado. Yo tengo ahí una cosa. Hay dos mujeres, Malena y Graciela Camaño. Digamos que desde lugares distintos. Malena desde el amor y Graciela desde el afecto y el compromiso político. Todo el tiempo hablan de lo que llaman mi resiliencia, ¿no? Yo soy un resiliente. O sea, tenés capacidad de... Yo me levanto a la mañana y peleo, y peleo. Porque además aprendí de mi viejo. Mi papá, inmigrante italiano, vino a la Argentina con una mano atrás y otra adelante, como toda su familia. Y le fue como a la Argentina. Tuvo momentos que le iba bien, momentos que le iba mal. Un día me acuerdo que había tenido una muy mala experiencia y entonces estaba vendiendo todo, qué sé yo. Me acuerdo de una charla en mi casa con mi vieja y dijo, lo único que voy a hacer es comprar un auto. Porque yo con un auto y las ganas que tengo, yo sé que la voy a sacar adelante. Y se compró el auto, salió a caminar, consiguió algunas obras y volvió a salir adelante. Él se dedicó siempre a la construcción. Y me quedó muy grabado de chico eso. Y yo creo que uno tiene que levantarse a la mañana y pelear, porque eso es la vida, además. Y mucho más cuando... Yo hoy soy abogado, tengo una familia con hijos maravillosa. La oportunidad de representar a los argentinos me dio la posibilidad de conocer a grandes líderes mundiales, a Clinton, a Lula, a Obama. Me dio la posibilidad de conocer mucho el mundo y de conocer mucho la Argentina. Y eso para mí no tiene precio, porque pensá que de última soy un hijo de un hogar de clase media de San Martín. Bueno, es la movilidad social. Exactamente. Y esa es la Argentina que tenemos que lograr. Miren era hijo de un vendedor de medias de la calle, Cavallo, más allá de sus gestiones. Cavallo era el hijo de un fabricante de escoba de San Francisco. Y creo que en definitiva eso también te describe en cómo querés y cómo ves a tu sociedad. Yo te voy a decir una cosa que es una visión personal. Puede no importarte o darle bola. Te veo mucho mejor. Bueno, gracias. Y te voy a explicar por qué te veo mejor. Porque yo siempre criticaba tu coacheo. Yo creo que estabas como demasiado coacheado. Hiper coacheado. O sea, tenías como respuestas automáticas. Y ahora te veo respuestas reflexivas. Estoy más viejo, Chiche. No, bueno, probablemente sea eso. Estoy más viejo, tengo canas. En realidad, a ver qué me pasó a mí. Pero te digo sinceramente, y además te animaste a lo que nadie se hubiera animado, que es cantar Arjona. Me tenés que cantar un segundo Arjona. No, yo no canto ladro, Chiche. Ladra Arjona. Te voy a contar algo. Sí. En los viajes, nosotros estamos recorriendo toda la Argentina. Y está muy bueno. Y además la intimidad del auto, charlando con productores, con intendentes. Te permite todo. Hablar de fútbol, de mujeres, de la vida. De mujeres, cuídate, digo. No, no. De mujeres... Valera no creo que sea muy comprensiva. De mujeres en sentido positivo, en sentido de calificativo, pero bien. Sí. Y también te permite hacer cosas como esa. Yo en la ducha canto. Yo sé que canto mal. Yo en la ducha canto. Pero es que nadie te tiene que cantar bien. Canto Pablito Lescano. ¿Cantás Pablito Lescano? ¿Cuál cantás, por ejemplo? Yo con Pablito además tengo... Una banda para terminar. No, no, no. Tengo una relación. ¿Pero qué cantás de Pablito Lescano? Y de Pablito canto lo que todo el mundo conoce. No me vas a hacer cantar, Chiche. Pero me miro al espejo y canto no te creas tan importante para que... Para que te baje. Para que... Sí. También me golpeé mucho y aprendí. Aprendí que tenés mucho amigo del campeón, que cuando te va bien, te viene y te adula. Pero yo no sé si cambiaste de coaching o cosas por el estilo, pero lo que noto es que te tomás tiempo para pensar lo que decís. Y en las elecciones anteriores, cuando eras candidato a presidente, no te dabas tiempo. Tenías como respuesta automática. Y yo a las personas con respuesta automática no les creo. La elección del 15 me quedó grande a mí, Chiche. Yo no estaba preparado. A lo mejor es eso. Me quedó grande. Yo en realidad fui producto de una coyuntura en la que... Una gran gestión en la intendencia de Tigre y haber resuelto el tema de la seguridad me pone en el 13 liderando un grupo que frena la idea de la reforma de la Constitución y que nos catapulta al escenario provincial. Y nosotros creímos que eso nos catapultaba al escenario nacional. Armamos además un gran equipo. Se equivocaste en los tiempos. Sí, yo siento orgullo del equipo que armamos porque hoy lo sostenemos. Hoy vos seguís viendo al Vasco, a Piñanelli, a Iáez hablando de educación, igual que en el 15. Seguís viendo a Sergio Federovizky hablando de los temas de medio ambiente, igual que en el 15. O a Diego Gorgal trabajando con Ramiro Gutiérrez en los temas de seguridad, igual que en el 15. En todo caso, el mérito fue y fue parte de esa resiliencia que junto a un grupo de gente valiosa y que yo aprendí a querer mucho, Graciela, los legisladores provinciales, los intendentes, de alguna manera también tuvimos la capacidad de decir, bueno, este es un equipo que estuvo trabajando al lado nuestro en la idea del país que tenemos, en la buena y en la mala. Una vez en Intratables me putearon en chino. ¿Por qué? Porque yo dije que un día iba a haber un pacto o una unión más a Cristina. Me putearon. ¿Pero quién te puteó? Creo que estabas vos también puteándome. ¿Yo? No. Me parece. Me contás cómo es la historia. ¿Hablas con Cristina? Hace nueve años que no hablo con la expresión. Nueve años que no hablas. Sí, nueve años que no hablo. Pero Cristina está en el proyecto tuyo. No. Digamos, cuando se habla de la unidad del peronismo, ¿está? Es que la unidad del peronismo o la unidad de la oposición me parece que no tiene que ser la unidad de las personas, tiene que ser la unidad de una idea de país. Yo no me resigno a lo que hacen algunos dirigentes que es ignorar a los votantes de unidad ciudadana. Porque son muchos. Yo los respeto. Yo lo que Cristina tiene el 30, se supone. Y yo lo que sí quiero decirle al votante de unidad ciudadana es que no alcanza con tener candidatos de culto. Que tenemos que construir una nueva mayoría, que le tenemos que ganar a Macri para darle un nuevo gobierno. Porque hay que ganarle a Macri en segunda vuelta, no ser la llave para la reelección de Macri. Y creo que ese es el principal desafío que tenemos. Construir un nuevo gobierno para la Argentina. Porque si no, digamos, en la idea de que cada uno defiende su pedacito, lo que va a terminar pasando es la atomización de la oposición y la continuidad del gobierno. Pero si para lograr ese objetivo tuvieras que sentarte a negociar con Cristina. Entonces, si para lograr ese objetivo yo tuviera que asumir un rol secundario, lo haría también. Lo harías. Sí, porque yo creo que es tiempo de generosidad. Yo siento que por edad, por haber aprendido de los errores, por tener un gran equipo, estoy hoy en muy buenas condiciones para darle mis mejores años a la Argentina. Tengo 46 años, el aprendizaje de las derrotas y de los fracasos, y también el amor por un país que siento que es un gran país desaprovechado. Yo cuanto más conozco el mundo, más amo la Argentina. Porque más seguro estoy de que ordenándonos, teniendo un proyecto educativo, teniendo un proyecto de desarrollo industrial, donde el trabajo y la producción estén en el centro de la escena, este país puede ser un gran país. ¿Y qué papel juega más Lavaña en esto? Central. Roberto Central. Pero tiene 30 años más que vos. Por eso, pero Roberto Central, no importa. ¿Pero vos cederías ante Lavaña? Mirá, Chiche, yo te voy a decir una cosa, con este tema de las edades y todo eso. Primero, hoy la biología ha cambiado y la gente vive mucho más tiempo, pero además tenemos que valorar a aquellos que construyen respeto y seriedad frente a la sociedad. Yo tengo, además de una gratitud personal, Roberto, te voy a contar si tenemos tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, una anécdota chiquitita. Año 2003, cambia el gobierno. A mí me había convocado Dualde con 29 años para hacerme cargo de ANSES, cambia el gobierno. Me llama Roberto, 27, 28 de mayo del 2012. Roberto Lavaña. Y me dice, mire, usted es joven, ha hecho un buen trabajo en el ANSES, pero ha cambiado el gobierno. Yo le voy a dar un consejo, trabajemos juntos, yo lo voy a cuidar, préstele mucha atención a los números, al servicio al ciudadano. Yo tenía 2003, 29 años. 30 años. 30 años. A partir de ahí, construimos una relación. Y la verdad es que además... ¿Pero qué cargo te dio? Yo era director de ANSES, él era ministro de Economía. Ah, ¿seguiste siendo director de ANSES? Sí, 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 sí. Seguí siendo, yo fui hasta el 2007. Por eso sí, no supe que, digo, estaba haciendo cargo. A partir de ahí, construimos una relación, digamos, de mucho respeto. En el 2013, él me ayudó, en el momento de la decisión de liderar el nacimiento de Frente Renovador. En el 2015, con José Manuel de la Sota y con Roberto, construimos una nueva alternativa. Sacamos más de 5 millones de votos. Y en el 2017, con Margarita y con Roberto, también plantamos la bandera de que había que seguir construyendo el camino de la alternativa. Entonces, yo tengo un enorme respeto y gratitud. Y tengo la obligación de respetar, además, una trayectoria. Yo eso que hacen algunos, de descalificarlo, de... Yo no descalifico. No, no, no. ¿Vos concederías a una primera, digamos, para más a vicepresidente y la baña presidente? Yo creo que no es un problema de lugares. Es un problema de, o es en todo caso, que representemos una idea de país. Después el lugar lo va a definir la gente. También las ganas de cada uno, la vocación de en qué quiere ocupar su tiempo, cómo siente que le puede brindar servicio a la gente. Yo creo que, en todo caso, uno tiene que aprender de los errores, de esto que hablábamos antes. Uno tiene que aprender también que lo importante es tener herramientas para mejorarle la vida a la gente. Lo importante es que también, no sé cómo llamarlo, el destino juega a veces, hace jugadas raras, ¿no? Mucha gente decía, yo lo he oído, repito lo que digo, que el candidato natural para esta elección era José Manuel de la Sota. Y se murió. Y, de alguna manera, muchos me dicen, el José Manuel de la Sota hoy es masa. Mira, me pasó en Córdoba... Pero sé que me impresiona mucho, porque lo he oído dos o tres veces, ¿no? Que todo decía, el tipo para este momento era de la Sota. Pero de la Sota se murió. Por la capacidad de diálogo y de consenso, ¿no? Exacto, sí. Bueno, estuve en Córdoba, fui a Villa María, estuve haciendo una recorrida productiva, estuve en el festival, estuve en Río Cuarto, y estuve... ¿Cantaste Arjón ahí también? No, ahí estaba Valeria, estuve con Valeria Lynch, estaba también Cacho, canté Cacho ahí. Ahí canté Cacho... Uy, Dios mío. La Vuelta del Matador, canté con Cacho. Y... La Vuelta del Matador me mata, eso ya es peor que el jugador. pero para los de Tigre, recién había uno de los chicos que trabaja con vos que es de Tigre, para los de Tigre... Sí, sí, ya lo vi. Es fundamental eso. Y... vos sabés que muchos de los dirigentes, Juan Llamosas, Martín Gil, el propio Juan Schiaretti, plantean mucho el tema de trabajemos sobre la idea y sobre la matriz que, digamos, en definitiva nos regaló José, ¿no? Yo creo que de la Sota... Es una jugada del destino. Sí. Es una pérdida igual importante. José era un hombre de Estado. José era... Para mí un distinto. Un talento, una creatividad, una capacidad de renovarse. José era eternamente joven. Sí. Eternamente joven. Solo el destino en un accidente lo podía arrancar porque... Claro, el Sota, pero bueno, pero muchos decían, no, pero el de la Sota ahora es... Yo lo quería mucho a José. Él, además, fue conmigo, me arretaba, me llamaba. En un momento estaba en España, José, ¿no? Dando clases. Y entonces por ahí me llamaba a dos de la mañana de acá o tres de la mañana de acá que, digamos, es una hora de levantarse en España. Y me chateaba, me escribía y me arretaba, ¿no? Y Mariana me decía, ¿con quién hablas en esta hora en la cama? Digamos. Y había estado justo el miércoles anterior cenando con él, charlando largo. Había cerrado el restaurante y nos habíamos quedado contando anécdotas. Y era un tipo distinto. Muy interesante. Un sabio, un sabio. Sin ninguna. Entonces, a ver, definime exactamente. ¿Con Cristina qué? Yo creo que, en todo caso, más que con Cristina, te vuelvo a repetir. Con la Unidad Ciudadana. Yo quiero decirle al votante de Unidad Ciudadana... Acá estamos. ...hay que construir una mayoría para ganarle en segunda vuelta a Macri. No se queden en la cosa de culto minoritaria. Le voy a decir que los números te dan mejor a vos que a Cristina en una segunda vuelta. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es construir una mayoría donde además podamos convocar socialistas, progresistas, a todos los peronistas que tengan ganas y que no tengan también marcas o deudas en la justicia. ¿Vos harías un renunciamiento en nombre de la mañana? Yo a Roberto le tengo el respeto que me lleva a reconocerle el lugar que se merece. Con un café de por medio con él, él sabe... Porque además lo hemos hablado, yo no te voy a mentir, Chiche, he hablado mucho con Roberto mano a mano y tomando café y diciéndole a Roberto si de verdad en algún momento tenés ganas o todo, charlémoslo, somos amigos, pensamos el país de la misma manera. Y en todo caso podemos pensar distinto cómo se construye esa llegada al gran acuerdo por Argentina. Yo creo que en eso el peronismo tiene un rol central, los gobernadores tienen un rol central y creo además que en el caso del socialismo santafesino que le tengo mucho respeto... Yo le tengo mucho respeto a todos los sectores progresistas porque han incorporado a la discusión algunos temas de agenda política que no estaban. Creo sí que en el caso del socialismo santafesino tiene que revisar su posición respecto a qué pasó con la entrada del narcotráfico a Rosario. Porque eso... Es una deuda pendiente muy grave. Es una deuda enorme que tienen con los santafesinos y con la Argentina. Es difícil cuando ves a Lifshitz hablando que es un tipo interesante, te das cuenta que es un tipo que tiene buenas intenciones. ¿Cómo se explica lo de Rosario? Es inexplicable. Porque no es tiempo para andar con prejuicios, con prejuicios ideológicos a la hora de tomar decisiones. En la Argentina el narcotráfico tiene que tener perpetua y no es una cuestión de prejuicios ideológicos respecto del derecho. Necesitamos ejemplaridad en el castigo. En la Argentina las organizaciones criminales que lavan la plata del narcotráfico tienen que tener 50 años de prisión. Espera, un segundito. Poneme la placa, por favor, dale. Ponemela. Último momento. Suspensos, hay muchos suspensos. La inflación de enero 2.9. Cuatro décimas más del peor pronóstico. Porque era 2,5, decían. Sí. Es un número, ¿eh? Es que es un número, te genera arrastre para febrero, en marzo empiezan las clases. Es un número. Y lo peor de todo es que sigue destruyendo el poder de compra de los jubilados, el poder de compra del trabajador. El gobierno no encuentra el camino para resolver la inflación. Pero esta inflación no es de consumo, esta inflación es de tarifas. Esta inflación es de tarifas, esta inflación es de presión impositiva, esta inflación es de devaluación. Algunos lo llaman técnicamente pastrú. ¿Sabés qué es eso? Es que cuando vos compras un paquete de galletitas, hay un pedazo del paquete que es insumo importado. Cuando vos devaluaste, eso va al precio del paquete de galletitas. Entonces, la devaluación, la mega, la brutal devaluación que llevó adelante el gobierno en julio, dejó un arrastre fenomenal que se va viendo en los precios todos los meses. Se llama técnicamente pastrú, pero políticamente ¿sabés cómo se llama? Porque los precios mayoristas subieron en el 75, que no pasó minorista. Es que lo mayorista inexorablemente va hacia lo minorista, Chiche, porque el mayorista es el que hace, digamos, de alguna manera la intermediación y la logística de lo que después terminás comprando vos en el supermercado. Vamos a trasladarnos en el tiempo y vamos a hacer una especie de viaje al futuro. El 11 de diciembre llegás a la Casa de Gobierno. Las tres medidas fundamentales que ponés en práctica. La primera es la convocatoria al gran acuerdo por Argentina. Siento en la mesa empresarios, sindicalistas, credos y todas las fuerzas políticas. Le digo, muchachos, sobre estos 10 temas la Argentina no puede joder los próximos 20 años. ¿No quieren discutir primero de impuestos? Porque alguno va a perder. Discutamos primero de educación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la educación en la Argentina, Chiche? El mundo va a una velocidad enorme en la revolución de la informática, de la ciencia, de la conocimiento. ¿Viste la estadística que salió en la nación? 20 lucas promedios en salario en el país para los maestros. Pero vos pensás que siempre que discutimos educación termina siendo en el contexto de la discusión del salario docente. Obvio. Los docentes tienen que estar bien pagos, pero además tienen que estar capacitados para preparar a los chicos del siglo XXI. Mi hijo hoy muchas de las cosas que yo aprendí en el colegio las levanta con el teléfono o con el iPad de las redes. yo te invito a que un día que tengas ganas vayas a conocer la escuela de robótica de emisiones. Una experiencia provincial. Local. Local. ¿Sabés lo que es ver a chicos de 8 a 14 años desarrollando las aplicaciones con las cuales los productores de hierba, de té, hacen la medición de la temperatura y de la humedad del suelo para tener mejores niveles de producción? Lo hacen con cosas que compran ahí, con cosas que les da la escuela. Esa es la escuela del futuro. Ahora, tenemos que multiplicar eso por 4.000 en toda la Argentina. Ya tenemos la primera medida. Convocar. La segunda, educación. Primera, convocar. La segunda, la reducción de impuestos. Reducción de impuestos. Y la tercera, subirnos al avión, gobierno, oposición, empresarios y trabajadores y ir a rediscutir el acuerdo con el fondo. Este acuerdo, así como está, no va, hay que rediscutirlo. Y hay que pensar en una cosa de largo plazo que haga que el fondo tenga la tranquilidad de que vaya a cobrar pero que la Argentina pueda pagar. Porque los muertos no pagan, Chiche. No, no. Así que no. Vos conocés el mundo comercial, el mundo económico. Un tipo que está convocado es un tipo que si tiene continuidad de su empresa te puede pagar. Un tipo que mandaste a la quiebra no paga más. No, la venta de las máquinas. Porque en realidad lo que te paga es la actividad comercial, la generación de empleo, la generación de valor. Argentina necesita reconstruir la lógica de su servicio exterior. Hay que transformar las embajadas en agencias de venta de trabajo argentino. Cada embajador tiene que tener un tablero de control. Tenemos que ver cuánto vende, cuánto vende de vinos argentinos, cuánto vende de minería con valor agregado, cuánto vende de tabaco, cuánto vende de café, cuánto vende de té, cuánto vende de limón, cuánto vende de maní, cuánto vende de trigo. Y además lo otro que tenemos que definir es qué vamos a vender, trigo o fideos. Ahí hay un ejemplo muy claro. Si yo te vendo, yo soy argentino, soy argentina, vos sos Brasil. Si me vende trigo, me vende moneda. Si me vende fideo, me vende guita. Si yo te vendo una tonelada de trigo, te vendo 200 dólares y un empleo. O sea, vendí 200 dólares y generé un trabajo. Te vendo una tonelada de harina, te vendo 400 dólares y dos empleos. Si te vendo una tonelada de fideos, te vendo 1.100 dólares y siete empleos más el dos que produce la harina más el uno. O sea, te vendo 10 empleos final. La pregunta del millón es qué queremos vender. Trigo, o fideos. ¿Queremos vender vino a granel? ¿Queremos vender trabajo argentino? ¿O queremos vender vino de... Y así en cada economía? Yo te explico lo siguiente. Hay derecho a que después de una larguísima charla esta charla se convierta en un fracaso. ¿Por qué? Porque no te puede hacer cantar una estrofa de Arjona. Vos me vas a convertir en esta entrevista que fue una entrevista normal, qué sé yo, o buena, no viene el caso. Es imposible, chicha. ¿Me vas a dejar sin eso? ¿O el matador? Una línea. Yo te acompaño. ¿Vos querés? No. Yo te acompaño, no tengo problema. Mirá que me juego todavía. ¿Vos decís? Vamos a hacer una cosa. Sí. Yo te invito... No, no me inviten nada. No, pará, dejáme que termine la idea. Yo te invito a una recorrida en auto. Sí. A alguna de las pymes que visitábamos. Y en esa recorrida te prometo que cantamos juntos. Elegimos una canción y cantamos juntos. Bueno, dale. Ok, perfecto. Gracias, Sergio. En el auto me libero más. Me da vergüenza acá. Y ahí la cámara no la ve, la tenés ahí en el tablero. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Qué? Bueno, ok, muy bien. para el cierre entonces poneme otra vez la placa de la inflación, dale. Gracias, Sergio. No, gracias a vos, Chiché. Bueno, poneme la último momento. Reiteramos. La inflación de enero fue del 2.9%. Ahí me parece el título. No despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde. Chau.